E, F de X es elevado a 3X, ¿vale? F' de X sería 3 por elevado a 3X. F' de X sería 9 por elevado a 3X. Entonces, yo puedo pensar que si N es el índice de integración, que aquí vale 0, 1 de integración de derivación, puedo pensar que F enésima, la derivada enésima de X, es 3 elevado a N por elevado a 3X. Pero no vale con decirlo, hay que demostrarlo por inducción, ¿no? Por inducción consiste en suponer que lo anterior es verdad, es decir, que F elevado a N-1 de X es 3 elevado a N-1 por elevado a 3X. Y, si haciendo la derivada de esto llego a esto, es que es verdad. Voy a derivar esto. F enésima de X sería 3 elevado a N-1, que es un número, se queda igual por la derivada de esto, que es 3 por elevado a 3X. 3 por 3 elevado a menos 1 es 3 elevado a N por elevado a 3X, con lo que queda demostrado que esta derivada es así. Otra. A ver, ¿cómo es la que tenías tú ahí? Dímela. F igual a E elevado a X. ¿Cómo? F igual a E elevado a AX. ¿Qué dice? A por X. Es lo mismo que la otra, otra, distinta. ¿Qué tiene esto ahí, el factorial? F de X, uno, F de X igual a 1 partido de X. Vale. La primera derivada es menos 1 partido de X cuadrado, ¿no? Que es menos X elevado a menos 2. La segunda derivada sería menos más 2 por X elevado a menos 3, que es 2 partido de X cubo. La tercera derivada sería menos 3 por X elevado a menos 4, ¿no? O sea, sería menos 6 partido de X elevado a 4. La cuarta, 2 por menos 3 por menos 4, por X elevado a menos 5, que es más 24 partido de X elevado a 5. Bueno, todo el mundo sabe que el factorial de N es 1 por 2 por 3 hasta N. Y aquí la derivada enésima va a ser 2 por 3 por 4, es decir, N factorial por, o partido, perdón, N factorial partido X elevado a N menos 1. Perdón, N más 1. ¿Cómo lo demuestro? Pues supongo que F elevado a N menos 1 de X es N menos 1 factorial partido X elevado a N. Y ahora tengo que sacar de aquí F enésima de X, que sería la derivada de esto. La derivada de esto es N menos 1 factorial, que es un número, por, lo voy a poner bonito, la derivada de esto es, por N por X elevado a N, perdón, menos N menos 1. N menos 1 factorial de N, si lo paso abajo quedaría X elevado a N más 1. Y yo sé que N menos 1 factorial por N es el factorial de N. ¿Lo ves o no? A ver, el factorial de 4, factorial de 2 es 2 por 1. El factorial de 3 es 3 por 2 por 1. El factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. El factorial de 5 es 5 por 4. N es el número por el factorial del número anterior. El factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. Esto es el factorial de N menos 1. En este caso de 5 menos 1, 4. Puedo escribir que el factorial de 5 es 5 por el factorial de 4. ¿Qué es lo que he escrito aquí? N menos 1 factorial por N es el factorial de N. Entonces, eso sería el factorial de 5. Con lo que queda demostrado. ¿Qué? Entonces, el factorial de abajo sería el factorial de 5. Sí, esto es el factorial de 5. 4 por 5 por factorial de 4 sería factorial de 5. Sí. Qué bonito. José Luis.